No tiene nada de malo ser un periodista de segunda selección que vive contando intimidades ajenas y faltar al respeto a todo el mundo. Y cuando digo de segunda selección lo digo por un periodista que no mide sus palabras y lastima con lo que dice. También me duele que digan que pienso que soy el rating de Joe March. Por favor. Yo no manejo el rating. Yo manejo un Rolls Royce.